Completamente destruidas resultaron la carpa e instalaciones del circo de los hermanos Vázquez por las fuertes rachas de viento que incluso superaron los 100 kilómetros por hora. Las estructuras metálicas resultaron dañadas y varios asientos destruidos. Los representantes del circo estaban en su día de descanso. Claro, sí, son daños cuantiosos, irreparables a corto plazo, así que nos queda solo esperar un poco el apoyo de la autoridad, a ver si nos arriendan o nos prestan algún gimnasio para poder trabajar un fin de semana más, después presentarnos en natales y ya embarcarnos con el material, lo que es la carpa, la estructura, destruido. El viento también causó estragos en una vivienda al pasaje Pedro Goich, en la población Raúl Silva Enríquez. La casa resultó con destrucción de infraestructura. La ONEMI regional decretó alerta amarilla para prevenir posibles emergencias. El viento debería mantenerse de moderado a fuerte hasta el jueves.